Y ahora ha llegado el momento de hablar de los muchachos de Fuerza Régida. Señoras, ellos se votaron con sus empleados. ¡Miren! ¡Oh, my God! ¡Qué jefes más buenos! Pues en esta Navidad le han regalado una fortuna, literalmente, ¿eh? ¡Fajos! ¡Mírenlo ahí! De dólares que todos recibieron con tremenda alegría. En su cuenta de Instagram, Fuerza Régida dijo que regaló un total de medio millón de dólares a su equipo. O sea, una gran manera de compartir ese gran éxito que ha tenido este grupo el 2023. Y bueno, si quieren cualquier ayuda, un asistente, una cosa, estamos disponibles, digo yo.